Esa mujer que desespera, yo me dejo besar, y voy a ser, que 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 voy a ser, Yo la quiero de veras, porque vale la pena, sonrisas son mucho de primavera, ya nunca me quedas la defensa, yo te amo a veras, porque vale la pena, yo la quiero de veras, yo te amo a veras, porque vale la pena, sonrisas son mucho de primavera, yo te amo a veras, porque vale la pena, sonrisas son mucho de primavera,